Sí, esta situación la hemos calificado como ola de calor porque, aunque no a Extremadura directamente, sí afectará a muchísimas provincias, casi toda la península, y durará varios días. Esta ola de calor es un poco distinta para los extremeños porque una masa de aire atlántico está también intentando penetrar en la península bloqueada por este aire africano y en este choque de masas de aire nos va a afectar más la masa de aire atlántica y, por tanto, las temperaturas que esperamos son en torno a 40-41 grados para hoy, mientras que otras zonas, más en el centro de la península, en Córdoba, Jaén, en el Valle del Guadalquivir, pues se ven un poco más afectadas y ahí tenemos los avisos rojos con temperaturas que pueden alcanzarse superiores a las citadas. Por otra parte, tampoco quiero mandar un mensaje erróneo de, bueno, tranquilo, solo es alerta naranja. El alerta naranja implica un riesgo importante para la salud, hay que estar atento, hay que suprimir muchas actividades que sean prescindibles, el deporte, los paseos, en las horas centrales hay que evitar el sol, hay que estar a la sombra, hidratado, etcétera, etcétera. Pero sí, es cierto que comparado con otras que hemos tenido otros años, pues no es tan dura. O digamos, comparada Extremadura, en esta misma situación, comparada Extremadura con otras zonas más afectadas hoy, como mañana, que será el Ebro y zonas de Albacete, pues no es tan dura, es cierto.